Con la presentación oficial y la firma de los contratos, el argentino Lucas Mesa y el portero panameño Alex Rodríguez son los nuevos guerreros del sur. Ambos extranjeros fueron presentados en una conferencia de prensa la tarde de este miércoles. Mesa, de 24 años de edad y defensa, es un joven proveniente de la reserva de Boca Juniors y ganó títulos en cinco ocasiones con las juveniles, dos veces en Suiza, en el torneo Bellizona, en Sudáfrica, Alemania y Holanda. Además participó en la selección argentina en la sub-15, sub-16 y sub-20. Antes de llegar a nuestro país, Lucas jugó con el club UAI Urquiza de la primera vez en Argentina. Pérez Celedón, no tuve ninguna duda en venir acá. Si vengo a portar mi granito de arena, sé que puedo dar mucho a nivel individual y grupal, nada más que quiero venir a salir campeón. Mientras que el panameño, 25 años, viene a defender el arco sureño. Estuvo en la primera división del fútbol panameño, como en el Sporting San Miguelito y en el San Francisco Fútbol Club. Tuvo participación con la selección mayor de Panamá. Entre sus logros destacan un campeonato nacional de la liga panameña con el Sporting San Miguelito en el 2013 y la Copa Panamá con San Francisco Fútbol Club en el 2015. Bueno, para mí es una experiencia bonita, ¿no? Venir a Costa Rica y sobre todo en el Pérez Celedón, ¿no? Que se me brindó la oportunidad de jugar en el extranjero, ¿no? Agradeciéndole al presidente aquí, Luis, por la oportunidad que me dio y las expectativas son altas, muy altas. Quiero mostrar mi talento, mi capacidad en el Pérez Celedón, ayudarlo en todo lo que pueda para lograr el objetivo, ¿no? Creo que partido a partido, paso a paso para lograr el objetivo que todos queremos. Con esas contrataciones queda armada la planilla guerrera, según destacó el presidente Juan Luis Artavia. Ya con estos dos refuerzos estamos llegando al final con la postulación de los anhelos. pensamos que con ellos, con ellos dos, estamos ya culminando con todas las presentaciones tanto internacionales como nacionales, ya que el equipo ya está, según el juego técnico y según lo que hemos observado de parte de la Junta Electiva, está bien conformado en todas sus líneas. El dirigente también dijo que cuentan con un buen equipo para enfrentar el siguiente torneo. Eso no significa que durante determinado momento, durante esta temporada, hasta el inicio del campeonato o durante el inicio del campeonato, hasta la finalización de las inscripciones de jugadores, podamos inscribir a otro jugador nacional, si así se necesitará. Ambos jugadores estarán en el campeonato 2016-2017.